El afán no queda sino el cansancio, presidente. El afán no queda sino el cansancio. Usted, presidente, le permitió a este Congreso iniciar el debate con unas constancias. Usted bajo ninguna circunstancia puede quitarle la palabra a un senador de la República, como es el doctor Carlos Abraham Jiménez, que pretendía hablar sobre un tema que usted permitió inmiscuir en el debate. Entonces yo le pido respeto, presidente, no más pupitrazo. Usted no es el rey de este Congreso, por favor. Acá necesitamos que nos cumpla el reglamento y nos dé la posibilidad de hablar cuando lo requiramos, porque de eso se trata la democracia. Yo sé que usted quiere fungir como el adalid y como el líder de la bancada de gobierno y sacar todas las iniciativas adelante. Pero a nosotros nos tiene que respetar en el debate, nos tiene que permitir opinar, nos tiene que permitir discrepar y, mucho más aún, nos tiene que permitir el derecho legítimo que tenemos de estar en desacuerdo con usted y con la bancada de gobierno. Nosotros, en protesta por su abuso de autoridad, nos retiramos de esta sesión plenaria. La bancada del Centro Democrático hace uso de unos mensajes en su derecho, consideramos también, porque o se bajan unos o se bajan todos, y viene un representante a la Cámara a hostigar vulgarmente a las personas que están aquí como asesores, amenazantes con sus videos. Y nosotros sí le pedimos respeto a esta mesa directiva. O se montan todos o se bajan todos. Y usted, señor Mondragón, no crea que viene a intimidar aquí con su actitud bravucona. Usted a nosotros no nos intimida. Pero este Congreso tiene unas reglas. Y este Congreso necesita garantías, presidente. Y esa amenaza que viene a ser aquí, de manera velada, directamente contra la bancada del Centro Democrático, la rechazamos y la repudiamos. Necesitamos que esto vaya directamente a la Comisión de Ética, porque le quiero decir a usted y a todos los compañeros suyos, si es del caso, usted puede tener mucha libertad de muchas cosas, pero está en el Congreso de la República y aprenda a respetarlo también. ¿Por qué han sido tan arrogantes y tan validosos a la hora de concertar un proyecto que nos incumbe a todos, incumbe a toda la institucionalidad colombiana y a la sociedad en su conjunto? ¿Por qué están dispuestos a hablar con el clan del Golfo y con una cantidad de estructuras criminales que han llenado los rinos de Colombia de sangre y coca, pero no tienen la misma generosidad para hablar con estos actores, que como he dicho muchas veces en este recinto, no tenemos las manos y miren la piel, porque puedo ser el orgulloso hijo del general Luis Cátegui, y aún así, no tengo las manos manchadas de sangre. Como decía el doctor Albán en esa mañana, pensando que con eso me ofende, si ese es mi mayor orgullo, y eso no me lo quita nadie. No comentamos los sectores del pasado, de muchos de esos procesos en los que participaron las personas que vimos en pantalla y que fracasaron debido a la vanidad o a la mezquindad de las autoridades de turno, que de pronto no tuvieron la suficiente grandeza para culminar con éxito esos procesos o esos esfuerzos de paz. Yo les he planteado cinco temas. Siento desde el fondo de mi corazón que todos ellos son relevantes y ameritan una discusión amplia y una incorporación en el articulado. Si la plenaria no lo cree así, pues simplemente nos derrotará en la ponencia de archivo y de esa manera seguirán ustedes con su monólogo de paz total que les quedará como un Frankenstein y mañana vayan a llorar al fondo de la pila los resultados de un proceso que nace mal desde el comienzo como nació el pasado proceso de paz cuando se desconoció la validad de las mayorías en las ondas de un principio y ahora vienen a decir que los errores o las fallas fueron del gobierno. Y yo tengo algunas reflexiones, presidente. Lo primero, ¿saben, colegas, cuál es el problema de Colombia y cuál es el problema de este Congreso y cuál es el problema de todos? Que en este país se han graduado unos amigos de la paz y han graduado a otros enemigos de la paz. Y yo creo que para tratar de construir una paz total hay que tratar de conciliar esas orillas que hay veces son tan difíciles de reconciliar pero que en el debate de un proyecto que es importante donde todos los presidentes de la República llegan a presentar una posible solución de diálogo con grupos al margen de la ley es fundamental conciliar y acabar con esas dos orillas de amigos o enemigos de la paz. Lo segundo, presidente, yo le solicito a la mesa directiva algo elemental como lo manifestó el representante José Jaime Uzcategui. El concepto del Consejo de Política Criminal frente a este proyecto. ¿Se requiere? ¿No se requiere? Creo que es elemental desde el punto de vista jurídico. Otro punto importante. ¿Qué tal que en este proyecto de ley permitan que un bandido como Iván Márquez que traicionó el acuerdo suscrito entre Santos y las FARC vuelva a entrar a una mesa de diálogo? Vuelva a darle una oportunidad cuando engañó a todos los colombianos. A los jóvenes de la primera línea, no indulto. Lo que tienen que hacer es entregarles garantías en el debido proceso. Tienen que respetarle ese principio fundamental y constitucional. Y miren, hay algo elemental como lo decía Miguel Polo Polo. Nosotros también hemos marchado, Miguel. Hemos estado en las calles, pero nunca hemos asesinado. Nunca hemos atentado contra los estamentos públicos y privados. Y nunca hemos lanzado ni una sola piedra contra nuestros verdaderos héroes que son nuestros policías. Gracias, presidente. Lo que hoy está haciendo el gobierno del presidente Petro junto a Francia Márquez se llama una explotación por omisión. Porque no están haciendo nada y se están haciendo los cielos frente a las más de 10.000 hectáreas de tierras invadidas en 18 departamentos del país. Nosotros, desde la oposición, sabemos que al izquierdillero Petro no le gusta la propiedad privada. Para él y su gobierno todo debería ser público, todo debería ser controlado y gestionado por el Estado. Pero le quiero recordar al señor Petro que cuando él tomó posesión como presidente, juró ante Dios Todopoderoso y ante la Constitución Política de Colombia proteger las obras y los bienes de todos los colombianos. Y la propiedad privada es un bien y un derecho constitucional. Los ganaderos de Colombia, los negros del Cauta y los campesinos de este país están aburridos, están mamados de tanto diálogo y de tanta pendejada. Ellos quieren resultados. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior y Francia Márquez se sienten en esas diálogos a conversar con los invasores? No, señor. La ley no se negocia. La ley se impone y se hace respetar. Y para los bandidos de este país, para los invasores, lo único que debe haber es la fuerza del Estado, el ESMAD, los chorros de agua y el gas lacrimonio. Si aquí los ganaderos de Colombia y los campesinos se llegan a armar para defender su propiedad privada y vuelven a nacer los paramilitares y las autodefensas, no va a ser culpa de lo que se defiende, va a ser culpa de la ineficiencia y de la inoperancia del ministro de Defensa y de este gobierno incompetente. Así que desde mi curul, abro, raizal y parentera defendiendo a los negros del causa que están siendo asesinados y desfogados por los indígenas de esta región, quiero solicitarle al ministro de Defensa y al presidente que se pongan los pantalones. Hagan respetar la propiedad privada de los colombianos y si les quedó gran descargo, entonces pues que reducen. Gracias. 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 Gracias.